En principio no quiero polemizar absolutamente con nadie, creo que hoy tenemos que estar más juntos que nunca. Pero hay que tomar y hay que tener sentido común con lo que estamos viviendo, como decía usted, estamos en el pie de los mundos. Creo que es el peor momento desde que se inició la pandemia. Hay un problema y hay que tomar definiciones o buscar instrumentos, herramientas de prevención. Y el Estado tiene que tomar medidas. No hay que esperar nada, todos los días nos alarman la cantidad de contagios. Hace una semana teníamos 13.000 contagios en Argentina, hoy tenemos 40.000. Entonces me parece que hay que tomar definiciones rápido. Yo tuve una propuesta y la explayé delante del Ministro de Gobierno, del Jefe de Policía, de la Ministra de Seguridad, de algunos otros intendentes de este circuito. Nosotros pertenecemos al Departamento General Roca y estamos al borde del colapso con el tema sanitario. Entonces lo que proponía y lo sigo sosteniendo, creo que es una medida importante y esto no quiere decir que esté en desacuerdo o en acuerdo con nadie. Lo que digo es que me parece que cerrar esa escuela por 15 días sería una decisión acertada y que por ahí los intendentes, viendo la realidad de cada uno de sus ciudades o pueblos, también tomen medidas. Yo en el día de ayer, junto con todo el equipo de gobierno, tomamos la decisión de suspender las actividades recreativas, deportivas, culturales. Porque, bueno, es una manera también de incentivar a la gente a qué día de dónde estamos parados, cuál es la situación. Creo que es conveniente eso, como también creo que no es conveniente para la economía. O sea, aquellos que van a trabajar, aquellos que tienen comercios, bueno, tratar de incentivar a las que se sigan cuidando y ese tipo de cosas. Pero me parece que hoy tenemos que tomar medidas porque, digamos, el escenario lo requiere, ¿no? Aquí hay, lógicamente, cruces de intereses, lo económico y lo sanitario, como una disputa que, por así decirse, se instaló, se pretendió instalar en determinado momento, pero ahora tiene una lectura concreta sobre la realidad. Pero otro de los escenarios es también el del costo político. Usted en una reunión con colegas intendentes, con funcionarios de la provincia, ¿Ve que esa sombra merodea? Es decir, que la toma de decisiones está mirando a ver si se pierden más o menos votos, si la imagen cae o no. Me parece que eso hoy, mire, cuando hablamos de números, hablamos de personas, de un amigo, del papá, de la mamá, del hermano, del sobrino. Es una persona, cuando nosotros somos a veces muy fríos, cuando decimos que hay 40.000 contagios en la Argentina. En mi pueblo se murieron más de 20 personas, en una población de 10.000 personas. Tengo un total de casi 600 personas que se contagian o que nos contagiamos. O sea, me parece que hoy mirar el costo político... ¿Pero la lectura que hace el ciudadano es esa? Es decir, los dirigentes políticos saben que la lectura que los ciudadanos hacen es que a veces la demora en la toma de decisión tiene que ver con ese cálculo. Bueno, yo hablo por mí y yo no estoy mirando nunca. Yo estoy a punto de cerrar la municipalidad ahora porque tengo... Cerré el área de inspección porque tengo 10 contagios. Estoy por cerrar la municipalidad, el edificio municipal, porque tengo dos contagios hoy, me informaron. O sea, me parece que cuando a uno lo eligen, lo eligen también por confianza y para tomar definiciones. Y estos son temas que por ahí no hay que fijarse. Lo creo que hay que cuidar a la población. Bueno, el cierre de las escuelas, hoy los chicos tengo entendido que van semanas de por medio a las escuelas, presencialmente. Entonces sería la pérdida de una semana nada más. Entonces me parece que el Estado hoy tiene que dar nuestra... Es decir, acá estamos tomando nuestra definición. Y siempre pensando en la gente, en la prevención. Si nosotros, o el gobierno provincial y los gobiernos comunales cierran la actividad deportiva, cultural, se cierran las escuelas, es una herramienta que tiene que ver con menos circulación. Y menos circulación significa menos posibilidad de contagio. Entonces el Estado está haciendo algo. Yo no digo que hay que parar absolutamente todo y volver a fase 1. No, de ninguna manera. Digo que la economía se tiene que mover, los que tienen que ir a trabajar tienen que trabajar. Por ahí se puede restringir un poquito los horarios a la noche. Pero bueno, no estoy diciendo restringir absolutamente todo. Pero creo que estas cosas que el Estado puede hacerlo, lo tiene que hacer rápidamente. No podemos esperar más todos los días y mirando los números, los contagios, la cantidad de gente que se muere. Nos vamos a dar cuenta que la semana pasada teníamos una cantidad y hoy tenemos, en algunos casos, dos veces más. Entonces hay que tomar definiciones.